...y también con una particularidad, bueno, después de los anuncios que emitió ya el gobernador Marcelo Riego en cuanto al decreto este de dar de baja a algunos trabajadores. Sí, por supuesto, un día muy importante. Nosotros estamos revisando cada uno de esos contratos que ustedes me mencionan. Pero bueno, hoy en este momento tenemos que poner en funciones a toda la gente que nos va a estar acompañando en las distintas áreas, especialmente inicial, primaria, secundaria. Y bueno, nosotros estamos hoy acá para mostrar a la sociedad quiénes son las personas que van a estar dirigiendo cada una de esas áreas que todas tienen su especificidad y son muy importantes para nosotros. Así que hoy es un momento de mucha alegría y recibimos esto con muchísima responsabilidad y compromiso. Bien, se encuentra con un Ministerio de Educación ya a fines de las clases. ¿Cómo va a plantear el inicio el 14 de febrero que es justo a partir? Bueno, por supuesto que tenemos que terminar de algunas partecitas que nos están faltando del calendario escolar. Nosotros queremos a partir del 1 de marzo ya estar dando respuesta en cada una de las escuelas y que los papás y sus estudiantes estén ahí. Así que seguramente vamos a garantizar los 90 días porque es ley. ¿Con qué se encuentran en el Ministerio? Nos encontramos con un Ministerio que es muy grande, que tiene muchos docentes y que nosotros tenemos una gran tarea que es reorganizarlo, reordenarlo y como nos ha pedido el señor Gobernador, poner en funcionamiento ese Ministerio que está muy lento, burocrático. Y bueno, es una tarea importante pero que estamos empezando a trabajar. En materia de instituciones, de edilicia y demás, ¿cómo lo encuentran? Bueno, ya estamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura para poder de alguna manera argumentar algunos plazos y demás y cosas para que a partir de mañana ya estén todos en las instituciones educativas relevando y viendo las cuestiones más importantes para que el 1 de marzo demos inicio de clase. Muchas gracias, Meni. A ustedes. A ustedes. Primero de marzo entonces estaremos...